Hola que tal amigos bonitos de Tutube Bueno, ahora tenemos un Tenemos un bonito QSC Es el modelo RMX1450 Bueno, como pueden ver pues tiene varias peculiaridades Este amplificador, una de ellas que podemos ver aquí en la parte de atrás Que trae aquí una configuración de interruptores Que vienen aquí en esta parte Y nos indica varias configuraciones del amplificador Algunos cortes de frecuencias que se pueden hacer Si lo queremos en modo bridge Si lo queremos en bridge mono, etc, etc Tal vez la revisemos al último Supuestamente tiene problemas porque hace ruidos, ruidos raros Ya saben, bocina de prueba Ya tenemos nuestra música con copyright Así es que vamos a encenderlo Lo tenemos conectado en serie Y ahí encendió el ventilador De primera instancia pues parece que no está en corto Bueno, ahí tenemos el canal 2 Pero pueden escuchar que ronca Es el potenciómetro Entonces, primera falla Primera falla el potenciómetro del canal 2 ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar nuestra bocinita Al canal 1 Bueno, pues ahí está señores Este salió rápido Hay que cambiar los dos Potenciómetros ¿Ya oyeron el ruido? Bueno, pues de primera instancia le vamos a cambiar los dos potenciómetros Bueno, pues vamos a cambiarle sus potenciómetros Mis queridos amiguitos bonitos de Tutube Y una vez que esté funcionando en óptimas condiciones Pues le haremos una buena prueba de sonido, ¿no? A ver que tal funcionan sus configuraciones que tiene aquí Así ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya terminamos de limpiarlo y le pusimos siliget a los potenciómetros con la intención de no cambiarlos. La intención es dejarlo tal cual está, ya se le dio su limpieza. Vamos a encenderlo, lo tenemos conectado en serie para verificar que ya no esté la falla y que el siliget haya limpiado bien por dentro la basura que pudieran tener, ¿de acuerdo? No está en corto. ¿Ya es tu fase son? ¿Encontré el remontado? ¿No lo encontraban? No, papi. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amiguitos peludos de Tutube, ahora vamos a la prueba de juego. ¿Y cuál es la prueba de juego con las bocinas normales para estar completamente seguros de que ya no tiene basura en los potenciómetros, de que ya no se oye ronco? ¿De acuerdo? Parece un patito. Algo así. Y posteriormente nos ponemos a jugar con las configuraciones que trae aquí de los switches. ¿De acuerdo? ¿O están en desacuerpo? Ok, vamos a encenderlo. Ah, pero ya lo ponemos en la luz normal, ¿no? Ahí está, en la electricidad normal. Bueno, ahí está encendido. Ahí está el ventilador normal. Tenemos un indicador de clip aquí. Ya desapareció. Vamos a probar una sola bocina. Ahí está una sola bocina, pero no le di a todo, porque la verdad es que se oye bastante fuerte. Y va a la siguiente bocina. Y como pueden ver, se oye bastante bien. Ya no tiene el ronquido que traía. Ya se le dio su limpieza bonita para que quedara chipucludo. Bueno, amigos bonitos de tutube. Vamos a checarle aquí qué onda con lo de la configuración va. Tiene 10 switches. Entonces, limitar el clip. Encendido. Y encendido. Aquí tenemos los dos apagados en esta parte. Están apagados, ¿va? Luego los filtros para canal 1 y para canal 2. Tenemos 30 de los dos lados y 50 de los dos lados. ¿De acuerdo? El encendido del filtro como tal es el 8 y acá es el 3. Y 3 y 8 nosotros los vamos a apagar. Entonces, el switch 3 y el switch 8 los vamos a poner en off. ¿De acuerdo? Tienen que estar de este lado. El 3 y el 8 están apagados los filtros. Y tenemos el corte de 1 a 50 Hz. No reproduce nada. A partir de 50 Hz en adelante. ¿De acuerdo? Pero no está encendido. Entonces, por lo tanto, pues está en full range, ¿no? Rango completo. Modo estéreo. Tiene que estar 4, 5, 6 y 7 de este lado para que estén. Del lado izquierdo. 4, 5, 6 y 7 para que estén encendidos. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos activar el modo bridge, 4, 5, 6 y 7 van del lado contrario. Y en el número 10 tenemos la conexión de la bocina para el modo bridge. Y de este lado está encendida. De este lado está apagada. ¿De acuerdo? Aquí está. Encendida y apagada. Ahí está. Lo tenemos en full range con los filtros apagados. Desactivamos el límite de clip. Y lo tenemos en modo estéreo. ¿De acuerdo? Y ahora, señores, vamos a hacerle prueba de carga. Ya saben, la prueba de carga, pues, ya es tardada. Lo vamos a tener encendido ahí, este, conectado para que haga su chamba. Y lo vamos a hacer con una resistencia de 4.8 ohms. Lo vamos a hacerlo con esta, ¿no? Con 4.8 ohms. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a conectar nuestras bocinas y vamos a someterlo a prueba de carga. Y eso sería todo, señores. Así es que volvemos para probarlo cuando lo tengamos listo de la prueba de carga. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a apagarlo. Ya acabó la prueba de carga, señores. Sí aguantó sin problemas. Quiere decir que está bien. Quiere decir que cuando el cliente lo trabaje no va a tener ningún problema, ¿no? Porque ya aguantó la prueba de la carga sin alguna cuestión que pudiera dañar el equipo o algo así. Entonces, vamos a ver cómo quedó con la configuración que hice con respecto a todos los switches que trae en la parte de atrás. Sale, señores. Ahí está. Ahora, volumen hasta abajo. Encendemos nuestro equipo. Ya prendió sin problemas. ¿Listos, señores? Vamos a probarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo quedó con la configuración que yo hice aquí de full range y en estéreo, ¿de acuerdo? Una sola bocina. Tres cuartos de volumen, señores. Vamos con la otra bocina. Tres cuartos de volumen, señores. Tres cuartos de volumen, señores. Bueno, amiguitos bonitos de Tutube. Esto ha sido todo con este video. Tuvimos el placer de mostrarles un QSC por dentro. Más o menos aquí recalqué las piezas que trae. Ya le dimos su limpieza, ya le hicimos pruebas de carga. Y lo único que traía era el sonido de los potenciómetros. Se limpió con siliget para no alterar, para no cambiar piezas, ¿de acuerdo? Pueden ver ustedes que ya funcionó sin problema alguno. Está completamente frío. Así es que no tiene mayor problema este QSC. ¿De acuerdo? Es un RMX1450. Automáticamente vamos a cerrarlo y se va a su casita con su dueño, ¿de acuerdo? Ya saben, yo soy Ingeniero Octavio Castillo, a sus órdenes. Soy GreenEnergy.Solar. Mi página de Facebook es GreenEnergy.SolucionesIntegralesDiseño eIngeniería. También tengo Instagram, se los pongo por acá en la descripción del video. Ya saben, nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones solares, integraciones solares, sistemas interconectados a la red eléctrica nacional, sistemas aislados, paneles solares, inversores solares, baterías de ciclo profundo, controladores de carga, etc. Hola señores, instalaciones residenciales, eléctricas residenciales, instalaciones de comercio, media tensión, industria, por supuesto, control de motores, etc. Así es que señores, pues ya saben, estamos a sus servicios para todo lo que se les ofrezca con respecto a la parte eléctrica, ¿verdad? Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias y ya saben, cuiden a los animales, mucho amor, hasta la próxima.